¡Vamos allá los piromidas! Me daba, me daba De locuras tentaciones cuando de ti me acordaba De locuras tentaciones cuando de ti me acordaba Mentira, 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 verdad La cara de mi madre, la cara de mi madre ¡Vamos allá los piromidas! ¡Vamos allá los piromidas! No me conoció Que borracera no tendría Que el trino me conoció De su cola de la mía Y un cigarrillo me pidió Yo lloraba Y no lo sentía En mi boca nada Ayudarle de comer Y un cigarrillo me pidió Yo paso por todo Pero por eso lo paso Pero por eso lo paso Ay, como te quiero, como te quiero Como te quiero, como te quiero Como te quiero, como te quiero Y un cigarrillo me pidió Pero te quiero, como te quiero Y un cigarrillo me pidió Ay, como te quiero, como te quiero Y un cigarrillo me pidió Y un cigarrillo me pidió Y un cigarrillo me pidió ¡Olé! ¡Han de bailaora de Chiclana, señores! ¡Que se mueve! 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 ¡Maled